¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? En la Secretaría de Organización y gracias a que nuestro líder, Julio Guzmán, me abrió las puertas, me puso como invitado. El día de hoy, o desde ya, soy como candidato invitado con el número 4 del Partido Morado. Ahora, como joven, ¿cuáles son las propuestas puntuales que haces además con Ancash? En Ancash hay un tema bastante importante respecto a los jóvenes. En la zona costa, por ejemplo, hay mucho desempleo con los jóvenes. Hay gente que de repente tiene estos trabajos esporádicos y muchas veces son explotados, como lo que vimos que ha pasado, unos jóvenes fallecen electrocutados, ganando, me parece, algo así como 4 soles 50 a la hora. Entonces, lo que nosotros proponemos es el servicio cívico juvenil que vendría para los jóvenes, para que estos jóvenes puedan acceder a becas, para que puedan a partir de ahí formar, capacitarse y a partir de ahí de la educación poder acceder a trabajos dignos. De otra forma, en representación, los congresistas deberían de llamar la atención, por ejemplo, a Zunafil, para tener que decir qué está pasando con los derechos de los trabajadores. Tantos jóvenes que están trabajando y hasta los explotan. Los congresistas deberían caminar, deberían andar, porque en representación y en calidad de fiscalizadores, o de control político, que también se llama, deberían poder chequear estas falencias que hay en las empresas, mucha explotación. Como congresista, me comprometería con cada uno de los jóvenes para tener que defender sus derechos, defender sus derechos laborales y conseguir que tengan espacios dignos de trabajo que se merecen realmente. ¿Otras propuestas que aguarda también la región? En la región hay algo que nosotros estamos planteando como partido. Nosotros no queremos ser ni improvisados ni lanzar propuestas sueltas, porque de eso se trata un poco hacer política seria y decente. Muchas veces aparecen improvisados que quieren lanzar una propuesta que no va a ser viable si es que no hay una organización que lo respalda. Sobre todo dentro del Congreso hay un tema fundamental que es las organizaciones políticas para defender una ley, que se va a tener que debatir. Si de repente aparece alguien con una ley cualquiera y no tiene un respaldo para tener que aprobarla, esto va a llegar a nada. Dentro del partido nosotros estamos planteando ocho grandes propuestas, de las cuales yo quisiera mencionar cuatro que son importantes. Entonces, a partir de estos ejes, crear la institucionalidad para poder pensar en un bicentenario que nos abra las puertas a un nuevo Perú. Una de ellas es la lucha anticorrupción. Tenemos que luchar para que dejen de estar blindando a los cuellos blancos, tenemos que luchar en este proceso, en este tiempo corto, para que se pueda conseguir la imprescriptibilidad de los delitos graves. Muchas veces aparecen estos gobernadores, alcaldes, que acaban ocultando los delitos, esperan que pasen los años, prescribe el delito y después no pasa nada. Lo que nosotros estamos intentando ahora es que a partir de las nuevas investigaciones que puedan venir, no prescribe el delito. Entonces, regresar, tomar los documentos y decir, ok, no puede ser que tú no hayas sido juzgada y sentenciada por más que pasen los años. Nosotros estamos peleando por la imprescriptibilidad de los delitos. Vemos la reforma del Congreso, segundo. La reforma del Congreso viene de la mano justamente con todos estos temas de gollerías que tiene el Congreso que ya basta de eso. Tenemos los congresistas que ganan 14 sueldos al año. En cambio, un maestro, su aguinaldo es de 350, me parece. En cambio, los congresistas ganan 14 sueldos de 15 mil soles, que es una barbaridad. Luego tienen los gastos de representación, que son otros 15 mil soles más, me parece, que finalmente le aumentan un cerito más a cualquier otra boleta y pasa como gasto de representación. Entonces, queremos eliminar esos temas para que nosotros podamos pensar en que el Congreso tiene que tener una cara diferente. Otra gollería importante, por ejemplo, es el congresista llega al Congreso, sus dos policías que le han acompañado se quedan ahí esperándolo durante todo el día en vez de estar cuidando la calle. Los policías tienen que estar en las calles cuidando a las personas y no a los congresistas. Tenemos que quitar esas gollerías que vienen de la mano. La reforma de justicia, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!